Chao mija Alo Buenas 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 Aló 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 patrón como le va Patrón buenas Patrón saluditos para Kleider Kleider Dios los bendiga patrón querido de por Dios Buenas buenas Buenos días buenas tardes buenas Noches amigos transportadores Dios me los bendiga les mandamos un saludito por acá desde cajamarca tolima cajamarca tolima subiendo hacia la línea sentido cajamarca valle del cauca les mando mis mejores energías desde acá desde las lindas montañas de colombia tierra verde tierra maravillosa tierra gentil tierra rodeada de personas cariñosas tierra donde nacen la alegría tierra de transportadores sí señora que es donde estamos mis amigos subiendo suavecito relajadito voy con mi viaje citó gracias a dios sin ningún problema no ha pasado nada extraordinario eso es lo que a mí me gusta que cuando estamos en la ruta todo esté bien obviamente vamos a tener obstáculos pero hoy no los hemos tenido gracias a dios hoy les vamos a enseñar cómo subir la línea en una que word como subir suave como subir el camión sin ningún inconveniente entonces fuimos no fuimos ya que podemos ver la dificultad del terreno siempre es bastante grande entonces primeramente encomendarnos a papito dios papito dios ilumina ilumina venir a nuestro camino patrón de maría deportivos patrón vea que está el que siempre siempre que vamos subiendo la loma bajar el cambiecitos cuando pida el cambiecitos suave de sexta pasamos quinta quinta a cuarta dependiendo del sonido y cómo vaya subiendo la guapa si la guapa se va dando no esperar que se quede bastante no de una de una ser eficaz con el camión evoluciones más claro amigos porque si manejamos todo el camión va a manejarse mal como no es entonces es importante que le suba la resolución a su computador a su celular a su televisor para que se vea bonito y darle like para que no se vaya la señal se me dañó se me dañó patrón hay patrón hay patrón ve aquí vea esta curvota vea patrón suave pura cuartica vea vamos en cuarta vamos en cuarta vamos en cuarta no le pare bolas a la señal téngale ahí chista patrón dele like para que no se vaya la señal miren las revoluciones mil quinienticas mil quinienticas y vas de para arriba entonces suave ¡Vas para arriba! ¡Vas para arriba patrón! ¡Vas para arriba! ¡Apriéntele! ¿Cómo va la señal? ¿Cómo va la señal? ¿Ya mejoró la señal patrón? ¡Coméntele! ¡Voy! ¡Hombre Depordio Patrón! ¡Nos han mandado por éxito un cariñito, que belleza! ¡Ricardo Moreira! ¡Desde Londres! ¡ 해�areren! ¡Papito mío, qué belleza own Patrón! ¡Gracias por el cariñito mío! ¡Vea, vea! ¡Cuarta, cuarta, cuarta! Se va mamando, se va mamando, se va hallando la revolución desde por atrás pero la guapa, ojo... ¡Ahhhhhhhh! Tenemos un problemita en la guapa ¿Cuándo no? ¿Cuándo no, patrón? He comprobado, analizado y he llegado a la conclusión de que el ramal, el ramal, o sea, las líneas eléctricas del camión que van hacia el módulo, están averiadas, están averiadas, están averiadas. Hay que tenerle calmita, hay que arreglar el carrito otra vez, hay que hacerle de todo al carrito. ¡Mire esa curva, mire esa curva, patrón! Miren, por aquí hasta los buses se varan, miren ese bus. Ese 26 varado allá, remolcado. Ese puente que viene ahí, el que van viendo, ese puente viene de allá para acá, de bajada. Anteriormente era una sola vía, yendo y viniendo. Yendo y viniendo, entonces ya, gracias a Dios, subiendo toda la carretera y bajando ya para acá también. La idea es irnos hasta la línea, amigos, hasta el alto de la línea. Hacer un video bien bonito para ustedes, patrocito mío deportivo, hombre. Anoche, donde me acosté a dormir, amigos, cayó un lapo de agua, pero un aguacero bravo. Bravo, bravo, mucha agua, mucha agua. Ahí vamos para arriba, patrón. Dele, dele, patrón, dele. Se, se cansó la guapa, le mandamos un cambiecito. Es indispensable escuchar el camión, los sonidos del camión. Es muy importante escuchar cómo se va aportando. También la temperatura del motor, estar muy pendiente de ella. La temperatura del agua y del aceite, miren. Este reloj es donde nos damos de cuenta la temperatura del agua de refrigerante. Y esta, la temperatura del aceite. Por lo general, la temperatura del aceite siempre sube a 250, 255, 260 como máximo. No sube más de ahí. Y el agua, la temperatura del agua, no puede pasar de la mitad del reloj, 180. Si pasa de 180, de ahí es que mermale un cambiecito y analizar. ¿Qué puede tener malo el camión? De que no regula la temperatura como tiene que ser. Miren, ahí se aproxima otra curva. Miren esa curva, una herradura. Una herradura, ahí viene la herradura, miren. Toda, toda. Pueden ver el trailer en la esquinita del lado izquierdo de su televisor. Izquierdo, derecho. El derecho, patrón, el derecho. Ahí vamos, ahí vamos. Miren el puente. Saludito para Adolfo en Ecuador. Dios lo bendiga, brother. Tomás Piedraíta. Saludito para Juan José. Para Daniel. Ángel detrás del volante. Bendiciones. Aquí estás detrás del volante, brother. Veamos subiendo. Voy en quinta. Párele, bolas. Párele, bolas. Escucha el camión. Se cansó, ¿sí o qué? Escúchelo, escúchelo. Ahí va, ahí va. La guapa es muy fuerte. Pero, no, no. Yo sé que ella de pronto puede que suba, pero no quiero desfogarla. ¿Vean? Antes, al contrario, entre más, tratemos bien el camión, suavecito. Mejor va a subir. Entonces, ahí le mandé cuarta. Tengo el fancloth directo para que no suba la temperatura. El pedal. Les voy a enseñar el pedal del acelerador. El pedal del acelerador tocaíto. Miren. Ahí lo acelero y se sube. Le mermo un poquito. Miren, ¿sí ve? Le se le mermo un poquito. ¿Ya? No hay necesidad de apretarlo duro. Porque si lo apretamos duro, pues, la guapa se va a esforzar más. Entonces, ¿cuál es la idea de este video? De que aprendamos a que no tenemos que llevar al límite los carros. ¿Sí o qué? Que no, que vamos a darle duro porque ella responde más. No, no, no. Antes, al contrario, mis amigos. Entre más cuidemos la máquina, mucho más tiempo nos va a durar. ¿Ya? En los últimos videos han visto que le he hecho mucho mecánica al camión. Mucho mantenimiento. Pues, lógicamente, hay que hacerlo. Porque si yo no tengo bien mi camión, me va a dejar varado en carretera. ¿Ya? Entonces, tengo algo. Tengo dos cosas importantes para hacerle a la guapa. Y es que me toca hacerle el mantenimiento al ramal eléctrico. Y lo otro es que siento un problemita. No sé si es. Siento que el clutch ya está para hacerle mantenimiento. El clutch se lo puse nuevo hace cuatro años. Y el clutch es el embraje. ¿Ya? Estos camiones utilizan el embraje más que todo para arrancar, sea para adelante o en reversa. Para la loma. Lo utilizamos también para descender, para sacar los cambios. ¿Ya? No sé en otros países como de Arac, para trabajar siempre con clutch. Yo no soy capaz. Nosotros acá en Colombia estamos acostumbrados a utilizar poquito el clutch. Entre menos que los utilicemos, nos gusta. ¿Ya? Entonces, ahí vamos en cuarta y va de patrán. Se va. ¿Sí ve el problemita que ya tenemos? Ah, ah, sí. Ah, así. Ah, y es un problema de masa. De una masa del ramal que va hacia el módulo. Ayer y antier pude comprobar eso con un amiguito. Es la falla que le vengo buscando desde hace tanto tiempo. Ya se la encontramos. Ahora hay que actuar, arreglarla. Es un arreglito que es costosito. Pero tenemos a una empresa que nos está apoyando en Medellín. Así que vamos a tratar de arreglarlo con ellos y que nos salga baratico, patrón. Usted sabe, patrón, que aquí le hacemos publicidad, patrón. Mira, ahí viene un coleguita. Vamos a darle vía al coleguita. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el coleguita. Papi, al coleguita, al coleguita. Vea, buena gente, coleguita. Freno motor, cero freno de motor en la loma. Lleva personitas, el coleguita. Buena gente, el hombre. Más que todo, inmigrantes. Inmigrantes, también hay mucho caminante. Llevan niños a bordo y todo. Vea. Bonita, buena, bueno. Eso me gusta. Dele like. Dele like y comparta, patrón. Dele like, patrón. La idea es irnos hasta el alto de la línea. Espero que la señal nos ayude bastante. Ahí vamos viendo que entre más para arriba echemos, las nubes van acariciando cada vez más las montañas. Está haciendo bastante frío. Entre más vamos subiendo y vamos subiendo, va haciendo más frío. Acá en Colombia tenemos dos estaciones no más, invierno y verano. El invierno es agua de corrido por toda Colombia y el verano es calor por todo lado. Las montañas tienen un papel muy importante en esas estaciones. Por ejemplo, en las montañas donde las nubes quedan atrapadas, acá es donde más llueve. Sea invierno o verano, siempre van a haber precipitaciones al ser Colombia un país tropical. Para nosotros es importante que llueva, porque si no es por el agüita, los cultivos no salen rápido. Obviamente cuando llueve muchísimo, la tierra se daña. Entonces muchas veces el invierno nos afecta, tanto como el verano. No me había llovido desde hace 8 o 15 días, no llovía. No había visto una lluvia como hasta noche. Ya, que llovió fuertísimo, fuerte, fuerte, fuerte. Que yo estaba hasta preocupado, miren que me tocó bajarle hasta la carpa, en la tapa de adelante, al trailer, porque me daba miedo de que se me mojara la carga. Inclusive todavía no se la ha levantado, porque de pronto pueden haber más precipitaciones adelante. Miren, las mulas. ¿Por qué en Colombia se le dicen mulas a los camiones por esto? Miren. ¿Sí ven? Mulas de carga. Mulas de carga de cuatro patas. Esas mulitas anteriormente y todavía, como pueden ver, son las que sacan la carga de las veredas hasta donde no pueden llegar los vehículos. Esos animalitos tan lindos son los que trabajan para sacar las mercancías y poderlas nosotros transportar. Entonces, ¿por qué le decimos mulas en Colombia? Por eso. ¿Ya? Tiene varios términos los camiones en Colombia. Son tractomulas, mulas, tractocamiones, los troques, como le dicen en México, como le dicen en su país. Por aquí está Rubén Darío Velasco. Un saludito, un saludito, patrón, para toda la gente linda que nos ve. Usted sabe que la humildad es lo más importante que tiene el ser humano. No le pare bolas, como sean los demás. Lo importante es cómo actúes frente a los demás. Cómo actúes tú con tu vida, cómo hagas tú las cosas y cómo sean los demás. No le pare bolas a eso, papi, que todos somos distintos. ¿Ya? Yo trato a mi gente con amor, con cariño, con ternura, con dulzura. Ja, ja, ja. Ya las demás mirarán a ver cómo hacen. ¿Ya? Pero lo que soy yo, hago un buen espectáculo para que la gente venga, conozca la guapa y se enamoren de nosotros, los transportadores de Colombia. Vea, ahí viene una Eagle. Ahí viene una Eagle. Estos carros son berracos, son más berracos que la guapa. Para el Ebol. El bajo les ayuda mucho a subir con más fuerza. Pueden ver cómo se levanta, tiene levantada de un lado. Ahí pueden comprobar el torque de estos camiones. ¡Eso, papito! Reacciona el hombre. Saludito para la SWN044. Mi coleguita reaccionando con un buen cornetazo. ¡Eso, papá! ¡Esa es la energía, patrón! Así es que me gusta, amigo. ¿Cómo está la señal? Coménteme, coménteme, patrón. Ustedes saben que ya para esa señal tan mala. No puedo hacer nada, patrón. Hago lo posible para tenerlos bien entreteniditos. Hoy, domingo, día de estar en familia, este es mi tercer domingo lejos de la mía. Tercero, cuarto domingo lejos de mi familia, amigos. Por eso, aproféchela al máximo, al máximo. Por ahí me dicen que, les dicen también en otro país, remolcadores. Remolcadores. Muy bien, buen término. Muy bueno, remolcadores, troques, camiones, tractomulas. ¿Cómo más? En Venezuela le dicen las, las que las, ah, se me olvidó. Las gandolas en Venezuela. Gandolas. Gilbert Pineda, bendiciones desde Caracas. Feliz domingo, brother. Tráiler, se le dicen trailers en Costa Rica. En Brasil le dicen las carretas. Oiga, montate pues a la carreta, patrón. Montate a la carreta. En Nicaragua, los furgones o rastras. Ok, muy bien. Gandolas, gandolas. Confirmado en Venezuela. Carreta, carreta. Mucho bonita esa carreta, patrón. Bueno, aquí nos vamos alcanzando otra mulita. Saluditos a toda la gente linda que nos saluda en México, República Dominicana. La señal, la señal, la señal, patrón. La señal, la señal, denle like para que no se vaya la señal. La idea es subir hasta el alto de la línea, amigos. Y poderles mostrar ese lindo espectáculo, el alto, el alto de la línea, el tan famoso alto de la línea. Esta carretera al año, al año, cobra la vida de 50 personas, amigos. Las estadísticas tienen un alto índice de accidentalidad por esta carretera. Claro que sí. Todo es por culpa de nosotros mismos. La poca pericia o de pronto el afán de llegar a nuestro destino hace que nosotros exageremos del freno. Exageremos del freno de motor, exageremos nuestros camiones. Por eso yo les digo, amigos, que cuando usted vaya en su vehículo, en su moto, en su bicicleta, en lo que usted quiera que lo transporte, hágale suave y disfrute el viaje. Disfrute el viaje. Disfrute la vida porque la vida es una sola. Ahí limpio mi panorámico. Como pueden ver, miren las montañas. Aquí hay cultivos de papa, hay cultivos de granadilla, cebolla, hay cultivos de zanahoria, hay cultivos de frijol. Aquí nos alcanzamos a una mulita que va suave, suave, suave. ¿Qué hacemos? ¿Nos la pasamos? Nos pasamos la mulita, por atrás viene una curvita. Vamos a hacerle suave. También viene una preliner con un contenedor. Eso, vea, Fairliner. Las FLID. Como les dicen por allá en Centroamérica. Buenos carros, buenos carros. Vamos suave, vamos suave. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos pasamos esta mulita? ¿O cómo vamos, vamos bien? Miren las curvas que vienen, miren las curvas que vienen. Para yo pasarme esta mulita, tengo que esforzarla, guapa. Entonces, esperemos a ver si le mete otro cambiecito, otro cambiecito. Ahí viene una tap. Una tap con la cervecita. ¡Oye! Reaccionando con un buen corretazo. Dios lo bendiga a mi bro. Bueno, ¿qué indica? Mire, vea, toca suave en las curvas. Suave en las curvas, vea. ¿Cómo está la señal, patrón? ¡Qué linda! Vea, por lo que va por su primer viaje. Señal, patrón, la señal. Coménteme, patrón. Patrón, coménteme, patrón. Ya, ya está la señal buena, patrón. Ya. Perdimos un poquito de señal, patrón. Pero aquí estamos, aquí estamos. Coménteme, 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 si ya está buena. Ya mejoró. Eso, está mela. Bueno, ahí va para arriba, ahí va para arriba. ¿Pelas, pues? Déle like, déle like, patrón. Mira esa curva. Ahí viene la curva. Mira, pues. No le afloje, no le afloje a like. No le afloje a comentar. Hágale, hágale. Para mandarle un saludito, corazoncitos verdes. Para mandarle el saludito, patrón. Mándemele ahí el corazoncito verde a la guapita. Que necesitamos es que no jodas, no jodas más. Los años no vienen solos. Gracias a Dios tenemos un trailer nuevecito. Que no jode para nada. Eso nos ayuda mucho. Porque si tuviéramos otro trailercito, jodiera el cabezote y jodiera el trailer también. Entonces, lo importante es que tenemos a Joe Arnie aquí al pendiente. Desde Tupai nos ve Julián Andrés. Que Dios lo bendiga, mi hijo. Edwin Changotti, Changatti, Changatti, patrón. Adán Enrique, qué belleza, patrón. Cómo me le mandan saluditos aquí a la guapita. Ricardo Torres. Kevin, Kevin Ries. Bueno, pueden ver allá los túneles de bajada. Allá viene una mula. De bajada hemos hecho buenos, buenos viajesitos, buenos videítos. Bajando. Ahora estamos subiendo. Hace años no subía por acá. Hace años no subía al alto de la línea. Gracias a Dios, patrón. Jonathan Prada. De los buenos, patrón. Y Ave María Patoqueya. Esa hermosura. Yo compré ahorita un tintico. Y se me había olvidado. Tómamelo, véalo. Salud. El tintico colombiano. Ahí vamos de para arriba, patrón. Vamos de para arriba. Ahí viene una Constellation. Estos carros son brasileros. Tiene una carreta detrás mía. Una carreta. Fran López. Un saludito, Franchito mío. Qué belleza, hermosura, patrón. Qué elegancia, amigo. Que nos manda ahí lo del fresquito. Lo del fresquito, patrón. Súbalo, súbalo, mío. Súbalo. Vea eso cuando sube de bueno, vea. Qué belleza de carro, patrón. Constellation. Volkswagen. Carros brasileros. Muy buenas, muy buenas. Muy buenas, vea. Ahí va para arriba, vea. Ahí va para arriba, mire, vea. Se le activó aquí el Wiper. Ahí va, vea. Colombia es verde. Me dicen que Costa Rica también es verdecito. Me gustaría algún día de mi vida ir a saludarlos allá personalmente. Llevarles calcomanías. Y toda mi buena energía. Eso sí que me gusta. Claro que sí, claro que sí. Conocer el mundo para mí es amar la vida. Amar la vida y poder entretenerlos a todos. Frank López desde Puerto Rico. Muchas gracias por tus videos. Gracias a ti, Frank. Gracias. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por esta buena energía que nos manda. Dios le pague. Dios le pague. Nos mandó para comprar un cuartico de llanta. Las necesitamos mucho, papi. Gracias. Gracias por el apoyo. Qué belleza, hermosura. Qué belleza, hermosura. Eso sí, eso sí. Ay, patrón. Del grano en grano la gallina se va llenando. Para bolearle cuchillo para el sancocho, patrón. Pero cuando esté gordita, pero así flaca, no. Bueno, vamos a revisar las temperaturas. Miren, a mí me toca revisar el pozoinflador del aceite. Se sube mucho la temperatura. Antier le pregunté a un amigo, Hijo, ¿hasta dónde se le sube la temperatura? Y me dice el muchacho, Papi, no pasa de 250. La guapa se está pasando de 250. La guapa tiene ya 18 años de trabajo. Y eso nunca se le ha hecho mantenimiento. Nunca, nunca. ¿Para dónde vamos? Vamos para Jumbo, si Dios quiere. Descargamos mañana en horas de la mañana. Y de ahí arrancamos para Romarco. Hacele mantenimiento al trailer. Vamos a hacerle mantenimiento al trailer. Un mantenimiento preventivo. Juan David 23. Llevamos 35 toneladas, 35 toneladitas, amigo. De palmiste. Saludito para todos los panaderos boyacense. En especial para Alfredo David Vanegas. Allá los muchachos que nos amarran el pancito. La almohabanita. El pan de queso. El pan de bono. El pancito. ¡Ole, papito mío! Que las arepitas. Que el tamalcito. Que el chocolatico. Que el cafecito. Ahí está el saludito para ustedes. Mis panaderos. Panaderos de Colombia. De los buenos. Bueno, llegamos al peaje. Peaje. Call pass. Yo tengo flip pass. Sí o qué. Pero entonces. Vamos a hacerlo en este lado donde está el. La marca del flip pass. Vamos a ver si no tenemos problemas. No voy a hacer aquí a este lado. Es que he tenido problemas. Porque con el flip pass. Mire, flip pass. Este es el flip pass. Ahorita me hicieron devolver. Porque. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios quiera que nos hagan. No nos hagan devolver. Y si nos hacen devolver. Bueno, nos devolvemos. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen acá? ¿Qué le siento al close? Cuando yo le saco el pie. Siento como si. Lo estuvieran arañando por debajo. ¿Sí me entiendes? Vea. Yo le hago así suavecito. Uf. Uy. Yo tengo que bajar eso. Patroncito. Tengo que bajar. El close a la fija. Close o caja. Close o caja. Vamos a ver. Siento como si se arañara. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen amigos? No voy a grabar a las niñas. Porque. Es incómodo para ellas. Hay veces. Piensan que uno va mal a hablar del peaje. Vamos a ver. Si no, no toca volver. Hola. Mami flipas. Flipas. Así vea. Vea que no voy a pagar. No tengo plata en mis manos. Y se va a levantar la vara. X vaca oso 024. X vaca oso 024. ¿Ya? Ah bueno. Tranquila mami. Hay que tener un poquito de calmita. ¿Por qué me gusta el flipas? ¿Por qué me gusta el flipas? Porque no nos dan recibitos. ¿Sí o qué? Cuando no nos dan recibitos todo a fin de mes se va al vea. Eso de una. Gracias mija. Claro mija. Mándase un saludito ahí. Gracias mija. Chao. 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 Un saludito ahí para todas las personitas de los peajes. Chao mija. Adiós. Chao. 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 De todas maneras pues sabemos que no es fácil para nosotros pagar peajes ni para ellas es fácil tener que cobrarnos. Entonces gracias Dios les paque por la amabilidad. Oye antes de este peaje si me tocó una muy brava. Le voy diciendo mami flipas. Ay aquí no hay flipas es en el otro. Mami pero métame ahí en el computador. No tiene que devolverse y echarse para el otro. Pero mami como así. Mira esa fila. Ay no que se vaya para el otro peaje así brava. Y yo ush pero que mija. La patrona. No me regaña la patrona para regañarme usted. Casi le digo yo. Vea sabe que te muevas de la mula. Eche. Como vieron el pago del peaje. Nosotros acá en Colombia nos toca pagar impuestos. Ya. Entonces todos esos impuestos. Miren aquí les voy a mostrar aquí. Me voy a parar aquí un momentico. Todos los impuestos. Está dura la cosa patrón. Está dura la cosa. Entonces vea. Miren de allá para acá vea. De allá para acá vienen las mulas. Párenle bolas. Ahí está que sale una mula. Vamos a ver. Túnel Darío Echandía Olayal. Túnel de la línea. Si escuchan cómo suena. Esos son los extractores. Ahí está que viene una mula. Ahí está que viene. Se ve como sale como una brumita del pealo. Una brumita. Sale como contaminación. Obviamente este túnel tiene ocho kilómetros. De largo. Ocho. Ahí viene la mula. ¿Qué pasa que nos va la mula patrón? Nos van a salir raíces aquí patrón. Yo estoy esperando es que salga la mula patrón. Vamos a ver qué mula sale. A ver. Es Keyword International Fairliner. El que. Y de qué color. El que le atine. Le mandamos el saludo patrón. Ay María patrón. Si te doy mi patrón. Que te doy mi patrón. Dani Trucks. La buena Dani. Yo digo que es una Keyword. Y es de color blanca. Vamos a ver. Es como de morada patrón. Mientras tanto yo me voy tomando aquí mi tintico. Como para reposar aquí el tintico. Vamos a ver. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Párele bolas. Negra. Negra. Blanca. Blanca. Combinada. Combinada patrón. Una amarilla. Una amarilla. Vuelvo. Vuelvo. Oiga pero. Salió un vea. Un espro. Un sweet. Azul. Roja. Roja. Verde. Verde. Pero y qué pasa con las mulas pues. Roja. Una careja pato. Una careja pato. Carolina. Carolina mija querida. A ver. Negra. 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 Ahí viene. Ahí viene. Ya la escucho. Ya la escucho patrón. Pasa un burro. Vuelvo. Blanca. Ahí salió una. Y no. Bueno. Ahí pasa una moto. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya perdimos. Ya perdimos. Démosle la otra oportunidad patrón. A ver qué sale. A ver qué sale dentro del túnel. Veala. NPR. Un pegazo. Vea. Ya está que pasa la mula. Ahí viene. Ahí viene. Hasta que pase una mula. Ahí viene. Ahí viene. Ya la escucho. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Oh. Una eagle. Eso. Una eagle azul. ¿Quién dijo eagle azul? Nadie. Bueno. Vamos ya a arrancar amigos. Vamos a arrancar. ¿Qué viene pasando la guapa? La guapita. La guapita. Vímonos. Vamos. Ahora sí. Ahora sí amigos. Falta media horita. Aproximadamente. Media horita. Para terminar de subir. Arriba el alto. ¿Ok? Vamos a hacerle con fuerza. De que tengamos buena señal. De que tengamos buena señal amigos. No se vayan. Por favor. No se vayan. Si la señal se pone malita. No se vayan. Tengan paciencita. Y. 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 El que estén aquí viéndonos. El que estén comentando. Una manito. Y. 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 ¡Suscríbete! 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 Miren las curvas ¡Vamos subiendo! ¡Vamos subiendo! ¡Miren esa curva, amigos! ah que tal esas curvas vamos guapis vamos guapis como esta la señal amigos cuenteme ahí vamos subiendo en cuarta vamos subiendo en cuartica suave, tocadita tocadita eso esta super la señal gracias a Dios si Dios quiere mañana descargamos hacemos el mantenimiento del trailer y cargamos ya para la casita ya no quiero cargar para ningún otro lado voy solo para mi casa saludito para Luis Eduardo en Mazatlán familia Higuerra Higuerra Mora Dios lo bendiga miren que lindo es Colombia miren 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 eso acá es donde están las palmas más altas del mundo las palmas de cera ya las palmas más altas más altas y a una altura más altas sobre el nivel del mar las palmas de cera por aquí cerquita hay un lugar una reserva natural que se llama el valle del Cajora ese valle es el lugar donde están el cultivo más grande de palmas de cera palmas que se demoran años cientos de años para llegar a esa altura miren esa otra curva amigos miren eso vean y la guapa va para arriba bueno como viene la guapa la caja miren por ejemplo la caja no va sufriendo de temperatura entonces como la siento la siento es que es el cloche el cloche el embriague siento que es el embriague vean por aquí vean como nos salva por aquí la fanática dame que belleza yo papi el parcerito ahí grabando a la guapita vean vamos para arriba vamos para arriba un saludito para NITRUX seguimos subiendo ya aquí está haciendo más frío Samuel David Castillo Dios lo bendiga papito mi hijo va es para arriba no va es para arriba vean la carretera allá abajo que chulada que chulada vean la curva ahí viene la curva ahí viene la curva vean ahí ese curvón miren herraduras miren la curva acá le decimos niñeras como le dicen en su país vean, care calzado venezolana, miren vienen desde Venezuela a cargar productos acá a Colombia miren que lindo vas para arriba patrón, vas para arriba chau chi chau Me encantan mis videos Me fascinan Acá montamos la realidad Lo que es Vamos acariciando las nubes Amigos, miren las nubes Denle like Denle like Compartan en sus grupos De whatsapp En su instagram, en su facebook Compartan nuestros videos Para que la señal no se vaya Y para que mas personitas Miras como tu Conozcan Colombia Y se entretengan Un ratito Saluditos para Iron Fist Dios lo bendiga Nos manda para el tintico Gracias papito Que cariño tan lindo Dios te bendiga Y te multiplique Ahí vamos Esa es la energía Que necesitamos La energía de todos ustedes Los que les gustan Los camiones A las señoritas Les quiero decir Que el día Con fundamento Es un trabajo También Muy Todo depende De como lo hagas De como actúes Y de como pongas Estúl 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 Mala señal Mala señal Patrón Luis Edinson Don Garzón Nos manda para otro Tintito Eso papá Bueno Fish mandó Lo del tinto Y mi muchacho Manda el pancito El pancito patrón Eso está muy bien Dios le pague Carolina Siga a Falex Tiene la copia De la guapa Claro Falex es amigo mío De los buenos Falex es de los buenos A seguir a Falex De los buenos Es amiguito Y sabe Sabe bastante Saludos A toda la gente Linda En el Valle del Cauca Ya estamos A 5 kilómetros Del alto De la línea Saludos A Adonis Rosero En la provincia Del Charqui Del Carchi Del Carchi En España Wilmer Meneses En Circasia Andrés Trux En Acacia Me está Luis Alberto Lozano Bueno Para el local La curva De la línea De la línea Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Samuel David! ¡Samuel David! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Javier! a ir un ojo de la cara amigos, un ojito de la cara para hacer todo eso, platica, se necesita buena platica, lo bueno es que contamos con el apoyo de todos ustedes, muchas gracias. Vamos para Jumbo B. Ojo patrón, ojo, ojo, se está descontrolando aquí esta belleza, hermosura, es la altura, es la altura, respire, esto es oxígeno puro. Esto es oxígeno puro amigos. Oiga que para eso está la cédula Andresito, para que le fíen, ay patrón de por Dios, todo fiao, todo fiao patrón, le ponemos el club nuevo, si ya está dañado se lo ponemos nuevo, para eso tenemos a Simón Bolívar que nos apoya patróncito mijo, lo que pida la guapa, lo que pida la niña. El tata, el tata, Nicolás Prada en Bucaramanga. El tata, el tata, manda, no, 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 hay, 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 el saludo, patrón. ¿Por qué le dirán el tata? Letras, letras, dele con cuidado, está gordita, claro, mi hijo. Pipeta, queimer, Dios los bendiga. Claro que sí vamos a pasar ahorita por Calarca, sí señor, sí señor, llevamos calcomanitas a la ventana. Si ve que la guapa se quita, ay no, tranquila mi amor, tranquila, tranquila mami que yo le voy a ver, suave, suave. Vamos, vamos para arriba, vamos mija, vamos mija, vamos que, usted sabe que yo la quiero mucho mami, pero suba, suba tranquila. Terza erita. Si, esto me está preocupando mucho, vea, eso no puede pasar. El aceite está demasiado caliente. Ahí le me doy un cambiecito, ya iba bajando la temperatura del aceite. ¿Cuánto son 270 grados Fahrenheit? Alguien que me haga ahí la conversión, por favor. 270 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es? En grados centígrados. Aquí le mostramos cómo es patrón. Bueno y malo, bueno y malo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 270 grados Fahrenheit. Hágame ahí, hágame ahí. ¡Guau! Miren, qué lindo. Casi que no, mami. Gracias por ver el video Saludos para Nelson López en Alemania Bueno, ¿Quién me hizo la conversión? 270 grados Fahrenheit Convertirlo a grados centígrados ¿Cuánto es? Saluditos para Juan Carlos en Suecia Dios lo bendiga, mi hijo Miren 132 grados Ah no, está bien, el aceite está bien Obviamente se sube Se sube porque es caliente Aceite caliente amigos Si se sube el agua A 270, 280 grados Ahora no se va a subir el aceite Que es lo que hace que los pistones Todo por dentro se enfríe ¿Ah? Coronamos, coronamos Gracias a Dios Alto de la línea Calarca 21 Armenia 26 Alto de la línea Más adelante se cae la señal Bajando Entonces si Dios quiere Voy a grabar de para abajo A grabar para montarles este videito El mañana si Dios quiere Para mañana Para mañana Hoy El ascenso Vamos a bajarnos A revisar la guapa Vamos a tocar llanticas Y vamos a meditar un ratico ¿Qué opinan ustedes? Meditamos un ratico Todavía no ponemos freno de motor Nos tomamos un aguapanelita Con quesito amigos ¿Quién quiere aguapanelita con queso? ¿Quién quiere aguapanelita con queso? Lo del aceite Es normal No se me asuste Entonces Saquemos El enfriador de aceite De la lista Saquemoslo de aire Bueno vea Vea pues vea Vamos a parquearnos Aquí a este ladito Donde haya un lugarcito Para parquearnos Aquí nos vamos a parquear Para parquear un segundito Un ratico Vamos a revisar La guapita Parcerito allá Eso Eso Bueno lo del aceite Es normal Es normal que esté esa temperatura Si o que Vamos a ver que ya A lo que paramos el camión Ponemos el fan clutch Directo Y el crucerito En un Le subimos un poquito Y miren como empieza a bajar La temperatura Este está en Fahrenheit De todas maneras Hay que revisarlo Porque este también está en Fahrenheit Señor No lo tache No lo tache todavía De la lista Déjelo ahí en la lista Déjelo ahí en la lista Entonces vamos Ahora sí Vamos Agua panelita Un tintico mejor Estoy llenito Vamos y nos tomamos Otro tintico Y relajamos Vea Dos mil pesitos Y sacamos Calquitas ¿Quién quita? Que nos compren Una calquita ¿Quién quita? Sí o qué Eso Subimos los vidrios La inseguridad Patron Vamos a revisar La guapa Y vamos a hacer Chichi Vamos a ver El muchacho Laí Aquí se está Haciendo frío Ok papi ¿Quién o qué? Es que Mijo Bien o qué ¿Qué le pasó? Saludito ahí Mándame un saludito Buenas ¿Cómo le fue Nada su vida? Bien Bien pesado Bien pesadito ¿Ha citado bien papi? 43 43 toneladas Vea Lleva 10 toneladas Más que yo ¿Y de dónde viene papi? ¿Qué trae? Maíz 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 ¿Para dónde? Buga Para buga Vea Y no se le nota papi Vea Aquí estamos Vea Alto de la línea Una guapita Una guapita ¿Sí o qué? Gracias De otro lado ¿Para? ¿Para? ¿Para una capita o qué? Claro Claro Venga pues ¿A dónde la pegamos? No Cortesía Desde el alto ¿Qué más papi? Bien Bien Ahí Hola La familia Peatrón La Sánchez Eso La familia Sánchez Por aquí Vea Que belleza El hombre Te aleja mucho saludarlos Nos vemos Los que tienen la orden Háganle 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 Tinto 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 ¿Para nada bien o qué? Eso El fotón El fotón Con lo que veo Está cerrado el restaurante Está cerrado el restaurante Está cerrado el restaurante Amigos Vea Por eso se está yendo Todo el mundo Hicimos aquí la paradita Miren la cara de calzado La cara de calzado Está cerrado el restaurante Amigos Así es el alto de la línea Vamos aquí A respirar Respiremos unos segunditos Y nos vamos Parceritos Suerte papi Bueno mi gente Mala señal Mala señal Los quiero mucho Hasta aquí Fue el ascenso